Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. María del Monte habla de su encuentro con Isa Pantoja tras su última entrevista. María del Monte ha hablado de su encuentro con Isa Pantoja tras su última entrevista. La cantante está siguiendo muy de cerca todas las novedades que están ocurriendo en la vida de la hija de Isabel Pantoja. Especialmente, desde la noticia de su embarazo y sus últimos, de viernes, donde ha compartido sus desgarradoras vivencias en Cantora. Aunque la colaboradora de Vamos a ver no cree que ya puedan recuperar el tiempo perdido, si está muy agradecida de haber podido recuperar ese vínculo que siempre había existido entre ellas. Ahora, la cantante de Sevillanas ha dado declaraciones para los micrófonos de Europa Press y, aunque prefiere mantenerse al margen y no opinar sobre el testimonio de Isa Pien, de viernes, si ha hablado sobre su esperado encuentro. Lo que María del Monte no quiere es que, la bola, se siga haciendo más grande aún. No voy a decir nada más. Entiendo vuestro trabajo, pero no va conmigo. Lo que tuve que decir, lo dije en su momento y no digo nada más, ha expresado la también presentadora de radio y televisión. En lo que a ese encuentro entre ellas respecta, María del Monte comenta que, la vida lo dirá. Isa Pantoja, por su parte, se muestra también con esperanzas de que se produzca más pronto que tarde, pues el mantener ese vínculo con ella es algo que le hace sentir muy bien y mucho más en este momento crucial para ella. Pero si algo tienen claro es que, se produzca cuando se produzca, será algo que ambas se guarden para sí mismas, pues están optando por llevar de forma privada esta nueva oportunidad que se están dando. Espero que no lo vuelva a pasar mal nunca más. Lo que hay que hacer es darle mucho cariño. Es alguien a quien yo quiero muchísimo y si es feliz, yo soy feliz. Lo único que yo le deseo es que todo le salga bien, ha comentado la cantante en unas declaraciones recogidas por Vamos a Ver.